Un sujeto que momentos antes había disparado contra dos personas con una pistola traumática ocasionándoles heridas en diferentes partes fue capturado por la policía en medio de un operativo de registro y solicitud de antecedentes en el barrio Las Delicias en el municipio del Copay Cesar. El sospechoso del ataque identificado como Jorge Martínez de 41 años se movilizaba en una motocicleta de placas XAP-32E cuando fue interceptado por patrulleros que le solicitaron una requisa encontrándole en su poder el arma con un proveedor y cinco cartuchos para la misma la cual le fue incautada. Las víctimas son un hombre de 27 años quien registra dos impactos en el cuello y uno más en la pierna izquierda y otro que presenta una lesión en el pie izquierdo. Jorge Martínez fue dejado a disposición de la unidad de reacción inmediata de la fiscalía en Bosconia como presunto responsable del delito de lesiones personales.